Música A bailar un guaso junto a tus ochas vas Cuando un ronco ha dicho calzón entero Y te dieron nutro en las patosas de Napa Allá por el año no me siguen como esquina bordoteña Vos hiciste cuerdas en una melanda de cañas de infines Vas a ingles y monte, va a encarar en piñelas Gordotelas de cañas y locas de Peril El odión se mata, la real academia Relotando tanto su royal pigá Y se juega el resto, la doyente anemia Que espera el tranvía para su arrabal De Esmeraldanón, de cuando con retiro Partarse bien al caer la atracción En la francesina, que con un suspiro Nos venden en cruce de su corazón Tengo los sueños en poemas, cargando de la bruja Y se juega el resto, la doyente anemia Canto fiel, gento y pinaquiosa, cualquier cacatúa Sueña con la pinta de casarlo para ser ¡Gracias! Están temblando la gente acá Después, no, no, no Después vamos a barrer la viruta de uña que hay acá Mina que fue en otro tiempo Dama, papa, milonguera Y en esas noches tanguera Fue la reina del fetil Hoy no tiene pa' ponerse Ni zapatos, ni vestidos Anda enferma y los amigos No han portado pa' morir Ya no tienen tus ojazos Esos fuertes resplandos Y en su cara los colores Se ve molidecer Anda enferma, sufre y llora Y mancha con sentimiento De que así enferma y sin vento Nadie la va a querer Y cuando de los bandoneones Se oye la nota de un tanto Pobre papusa de fa Si él de su alma mirar Si él de su alma mirar Los recuerdos de otros días De placeres y amor Hoy solo son sin sabores Que la invitan a escolar Y al pensar en tantas cosas De aquello tiempo pasado De aquello tiempo pasado Si él de aquí le ha pasado Su canta no lo conozco Que la invitan a escolar ¡Gracias! 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 El taropa tira la bronca Porque un currere se cuela Y un cantor con su iguena Pide permiso y entora Y así entrena y pecula y canto Desde escena cotidiana Se oye la voz de una nena Mamá 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 Es la Mamá 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 Gracias. Tenemos que agradecer a esta gente, a estos músicos que se han prestado, no sé por qué, pero vinieron, llegaron y aquí los tenemos. Ahora vamos a hacer la última curva, con Walter en el cuello y el que Tejedi, mi nieto. Mi barrio era así, es decir, qué sé yo si era así. Yo me lo acuerdo así, al Chajumín, el gran rubia del boliche de la esquina, que tenía las hornallas llenas de ojimis, y que jugó a mi lado siempre del jafo izquierdo, quizás para estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que me fui de mi barrio, cuando, si siempre estoy volviendo. Y si una vez me alejé, las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran mares amigas, me dijeron, por dos veces, quedarte aquí, quedarte ahí. Lástima banda león, mi corazón, mi corazón, tu ronca maldición maleja, tu lágrima derrumbe lleva, hacia el alto bajo fondo, donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas de razón, la vida es una herida absurda, y el todo, todo tan fugaz, que es una curta nada más. Mi confesión, contame tu condena, decime, tu fracaso no es la pena que he venido. Y hablame simplemente, de aquel amor docente, tras un retazo del olvido. Yo sé que te lastimo, ya sé que me hace daño llorando, llorando mi sermón de vino, de vino. Pero es el viejo amor, que siempre lavándome a mi boca, era mi cor de amor. La curta que al final, termina los tiros, riéndole un telón al corazón. Bueno, muchas gracias. Ahora, van a hacer surf, van a hacer surf, y los voy a presentar a Paco. ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! Guianista, tremendo animal, a la que haga surfezano con mi abuelo. Antes va a decir una palabra a Paco. Bueno, quiero agradecerles a todos por esto, por que hayan venido, y más el nombre de mi viejo. ¡Aguila! ¡Hola, fenomeno! ¡Aguila! 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 San Juan y Boedo Antigua Cielo paradido Ponteza y más allá La inundación Tu melena de novia La recuerdo Y tu nombre flotando en el avión La esquina del herrero barrio y papa La casa, tu vereda y el chancón Y un perfume de esmuyo y alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Su, paredón y después Su, una luz real va a ser Ya nunca me verás Como me vieras Rejo a todo en la vidriera y esperándote Ya nunca Ya nunca me voy a ir con las estrellas Nuestra marcha sin querer En la noche de bombilla Las calles y las lunas urbanas Y mi amor en tu ventana Todo muerto San Juan y Boedo Antigua 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 y a las árboles de un suelo que murió su paredón y después el sol como la luz de alfacera ya no hay nada que pueda ser careza nuestra marcha sin riqueza en la noche de morbella ya nunca nombraré las estrellas nuestra marcha sin jereza en la noche de morbella las calles y la luna subramadas y mi amor en tu ventana todo muerto ya lo sé en la noche de morbella 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 Bueno Ahora le vamos a regalar Un último tanguito Y después venimos con la bolsa Para cerrar La jornada Vamos a hacer Los mareados Con Hopo Koduti Conmigo Lo canta mi vida ¡Ay, gracias! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Volvés, Hopo! No No, mejor que no Bueno, está bien No, 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 no Lo ¡Gracias! 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 Y nos abren los variados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche beberemos Porque ya no volveremos A vernos más Hoy Hoy Vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas se van a albergar Amor Pesad Dolor Hoy Amiga mía El arco nos ha embriagado Que bien no me importa que se rían El arco nos ha embriagado A vernos más Hoy 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 Hoy